Este, yo, tú sabes que no estoy pendiente de Ochinche ni nada, pero tú eres mi hermano, una persona que trabaja y cuando yo voy con otra persona o no te apoya o algo, pues como que, tú sabes, me da la curiosidad de adelante, eso es lo primero. So, que no quiero dar payola, pues yo ando payola, pero lo voy a hacer porque vengo con fuego detrás de esto. ¿Qué es lo que está pasando con esta plataforma, lofoque.com y eso? ¿Qué es lo que hay, bro? ¿O qué hubo? ¿O qué es lo que hay? Yo estoy mayor seguro. Mira, la historia, la historia, la historia, siempre, la historia, nunca se ha contado como realmente ha sucedido, nunca esa persona se ha encargado de decir las cosas que realmente sucedieron. Lofoque era un chamaco que yo lo conocí en un momento en donde él estaba bien apretado, en un momento difícil para su vida. De hecho, él era de la capital y llegó a San Pedro de Macorí y yo le di al ver que lo apoyé. Él después pasó a formar parte de mi equipo cuando no existía la madurez ni siquiera en mí. Y si sucedieron cosas, quizás por producto de eso mismo, de que poca madurez. Él trabajó como segunda voz, luego también él fue el que me creó el MySpace, mi primera plataforma de las redes sociales, eso fue lo primero que yo tuve, MySpace. Y él fue el que me lo creó y ahí siempre era un chamaco que más que compañero de trabajo, era como mi amigo, como mi hermano. Yo lo veía así. Otras personas cercanas a mí me decían que era todo lo contrario, que no confiara, pero yo siempre he creído en las personas. De un momento a otro, no sé de dónde nació ese odio hacia mí, porque yo nunca tuve un problema con él. Yo simplemente hice lo que su jefe hoy me pidió que hiciera. Recuerdo yo le compré una computadora, se la llevé, pero su jefe me decía, tú no lo puedes tener ahí en el escenario porque él hace un trabajo muy feo. Hasta Karim, creo que Karim es el que se llama la esposa de quien es su jefe, me lo dice que él no está bien, tiene que sacarlo. Y yo cumpliendo órdenes en ese tiempo lo hice, le dije que él no podía seguir en el escenario, él se molestó. Luego su jefe me pidió que le quite la computadora que yo le había regalado porque con eso él me iba a hacer daño. Eso mismo yo hice, siempre haciendo lo que el otro me mandaba hacer porque era la persona en quien yo confiaba en ese momento. Y yo le estaba obedeciendo, cosa que no me arrepiento porque eso fue creando en mí ese tipo de... El caparazón, tú sabes, va a ser que... Duro, duro. Cuando yo diga me voy de aquí, no remedia nada y irme por mi lado. Entonces todas esas cosas fueron sucediendo y esto fue llenando al chamaquita como de odio. Pero al final, al final, al final del día, a él le convino, a mí también y a su jefe le convino porque su jefe tiene más tita, que no es vaquero y él vive. A lo mejor que tiene su espacio radial y todo, nunca lo he necesitado y yo soy vaquero. Entonces yo no entiendo por qué insistir tanto en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Como si tú tienes más de 10 años intentando bloquearme y no has podido, cánsate, loco. Y mejor únicamente a mí para que conozca y para que aprenda cómo yo lo logro. Y ahora que tú mencionas eso, mano, tú sabes, Pai, que yo no logro. Ahora, tú puedes mandarlo porque él te está copiando. Bueno, como este es mi hermano, tú me entiendes. Y mira, mira, se me cayó todo, se me cayó todo. Porque yo venía con esa, bro. Y el que sabe, no me escuchaba, pero el que sabe, sabe que el trabajo que yo he hecho ha sido demasiado de corazón. Sí, sí, sí. De corazón real y soy alérgico al tener que utilizar creatividad de otra persona. Yo creo que nosotros somos tan capacitados de ser original y de crear tanto arte como todo el mundo lo hace. Primero fue el lunes, que es martes, ¿ok? So, vamos a dejar la copiajera. ¿Tú me entiendes? Está copiando. Cuando yo vi el, 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 hablando claro, yo me pareció genial. Y cuando hace poco, voy a ver de qué se trata porque yo tampoco estoy ajeno de espaldas a la realidad. Exacto, exacto. O sea, yo sé que salió algo nuevo que tiene que ver con la música urbana. Yo lo chequeo a ver qué tan bueno es, qué tan malo, qué tan regular. Y me encuentro con esto sin censura.